Yo me llamo Feliziana Bautista de comunidad de Agüilan, municipio de Aparacho. Trabajamos en telar allí en Agüilan y yo pues hago diferentes rebozos, hago con florecitas, hago con plumas y me invitan pues por allá. Yo empecé a hacer desde nueve años el rebozo, empecé a ser un chiquitito y yo mismo jugaba con mi misma muñeca y luego mi mamá me dijo, mi abuelita, ya no andas jugando, vas a ser un grande, más grande ya. Y después hice ya más grande el rebozo y ya mi abuelita me dijo, ya siento muy bonito ya que ya trabajas bien, ahora vas a ser muy grande ya, ves cómo vas a ser uno grande. Y me había enseñado mi abuelita, Martina Caballero Romero, me enseñó a hacer este telar y me enseñó a poner seda y ya pues había ganado ya el primer lugar. Y ahorita tengo 65 años y todavía sigo haciendo mi telar, me siento muy orgullosa y muy gusto pues que todavía así trabajo. Y ya pues hago mi telar y aquí también tengo otro que todavía no lo termino. Y yo trabajo con mis senadoras y me entregaron un libro en Noroapan, ahora el primero de Ramos, el que hizo de Ramos, el domingo de Ramos. Y me he entregado un libro, me entregaron de grandes maestras, también estoy ahí en Banamex, en el libro, porque me había apuntado mi tía Sicilia Bautista Caballero. Y él me enseñó a hacer las plumas, cómo lo iba a acomodar, que no iba a estar chueco y que no iba a estar así pues bien parado en las plumas para que iba a ganar más. Porque ella empezó a hacer arte plumario y ella empezó a trabajar en la huila, rebosos de pluma. Y ella me enseñó, mi tía de la pluma, me dijo, vas a trabajar bonita hija, para que vas a ganar tus premios. Y ya pues yo me enseñé y me he trabajado y trabajé muy bonito como ella me enseñó. Y ahora gano pues el primero lugar, segundo lugar, tercer lugar y especiales. Y ya pues me invitaron muchas partes, ya fui en México, en Polanco y en original, en los pinos originales. Y ya me invitaron, allá también me invitaron en Guadalajara, Hermosillo, en Campeche, en todas partes me invitaron. Porque yo en México he vendido los rebosos, ahí en una tienda, página Equip, y los rebosos, ella me dijo, la señorita que vendió, de Estados Unidos, Francia, este, por Texas, por Florida, por Colombia. Todos los rebosos se compraron, ahí en el Equipe, en la página Equipe, en México. Y ya, este, estoy muy contenta también, que, que le hice un, este, una capa a Tenoch, Tenoch Huerta, Tenoch Huerta. Le hice una capa, y, y yo empecé a hacer esa capa, un chiquito que le, que le puse. Y, y estoy muy contento y muy feliz, porque ella, eh, sacó, este, en el periódico, y me pronunció en todos los estados. Porque ahí estoy, que yo, este, que saqué una, con mis diseños, esa capa. Y eso, así lo hice en la capa, con telar, mi cintura, y he trabajado, así, como estoy trabajando aquí. Y, y, y así le hice a Tenoch Huerta, y le voy a hacer otro, estoy disimiendo, lo que le voy a hacer otro, que nadie sabe hacer también aquí en la UDA. Le estoy disimiendo otros, otros, para hacer otros, este, a ver qué le voy a hacer, a ver cómo voy a inventar otras cosas. Como yo solito lo hice en la capa, y yo empecé a hacer la capa, y, ya pues, estoy muy contento y muy feliz, porque he trabajado desde nueve años, hasta por ahorita, tengo 65 años, y todavía sigo trabajando en mi telar. Como estoy trabajando aquí en mi telar, cuando me invitan por allá, llevo mi telar para trabajar por allá también. Porque seguido me invitan, me hablan, y ahora me van a invitar a ir en Morelia, porque me quiere conocer la esposa de Buki. Personalmente ya me dijo, ya me habló, y me dijo que quiere conocer personalmente lo que, lo que yo trabajo. Y tengo que ir ahí en Morelia, y estoy muy contento, que hasta los, este, y, las artistas también me compran mi reboso, como este, ahí en Morelia me habían comprado, pues, el reboso. La artistas, Lila Bams, ella me había comprado ahí, hasta estuve bailando con Lila, y estoy muy contento. Le mando muchos saludos a Lila, porque ella me había comprado, este, un reboso ahí en Morelia, y me dio muy, me dio muy gusto, y muy contento con Lila Bams. Y ahí los saludo, Feliciana Bautista. Y recomiendo a la paisana michoacana, Feliciana Bautista, y a su familia, que siempre nos hacen reír, y que nos gusta el baile, ¿verdad? Con los hermosos rebosos de Agüiran, Michoacán. Y me encuentro, pues, muy feliz con ella también, que me han comprado. Morita, me encuentro muy feliz, cuando me dijeron que el Buki, la esposa de Buki y Buki, que me quieren ver personalmente, y que voy a ir a Morelia con él. Como les estoy contando, que esto yo, este, empecé a diseñar este, capa. Y, este, yo, pues, hago trabajo bonito, por eso gano, pues, yo diseñé ese, ese capa, mira. Un poncho. Y he trabajado, pues, y siempre yo bien. Siempre, este, trabajo, pues, bien. Hago como, bien, todas las cosas, como yo lo hice, también, estos rebosos, todo, con florecita y con pluma. Y este reboso que, este, una, un poncho que lo hice, y yo empecé a hacer este poncho, en comunidad de Agüiran. Y también hago de niña. También, este, yo le hice a la niña un gabán para enseñarme este gabán. Este, una capa. Yo le, yo le hice a la niña para enseñarme. Yo le enseñé con este, primero, a hacer, a ver si lo pongo derecho y todo. Y ya, pues, empecé a hacer otra más grande. Y ya me siento, pues, muy feliz y muy contento que mis trabajos van en todo el país y en todo el pueblo que me reconoce. Y ya, este, también hago, este, gabanes. Y también me enseñé a hacer gabanes. También me enseñé a hacer gabanes porque estos gabanes son garantizados que me compran. Y hago bonitos gabanes. Pero este gabán, lo pongo pluma y lo pongo bien para que quede bien porque me compran, pues, artistas. Y ya tengo que acomodar primero bien. Y, este, eso sí, que este gabán, no yo, no, este, me enseñó mi tía, Xisirria Bautista, caballero. Ella me enseñó porque ella era una gran maestra. Y, de hecho, pluma de diferentes colores. Este, este, pluma de pavo real y de paisán y de correcamino y de gallo gallinía y, este, uno de cotorritos, uno de pajaritos. Hago, los pongo todos aquí en la punta. Y, este, sí, ese yo me diseñé de la niña y, este, sí, me enseñó mi tía, Xisirria Bautista, caballero. Espanse, que se murió mi tía. Pero me dejó un diseño bonito hasta por ahorita, que estoy ganando él, por ellos, que estoy ganando estos rebozos ahorita, porque ella me enseñó. Y, ya. Porque ella era una artista, una artista bien grande. Y, estoy muy contento y muy feliz, y es todo. Y, este, sí, ese, sí, ese, sí.